Gracias por su fiel sintonía. El Gobierno de México y Argentina llama a sus embajadores en Nicaragua a trasladarse a sus respectivas capitales para responder a consultas sobre las acciones políticas legales registradas en Nicaragua. María Esther Ordóñez con la ampliación. A través de un comunicado conjunto, los gobiernos de México y la República de Argentina informan que este lunes 21 de junio instruyeron a sus embajadores en la República de Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez y Mateo Daniel Capinarich, respectivamente, a trasladarse a sus respectivas capitales. En el escrito se lee que dicho llamado es con el objetivo de realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas legales realizadas por el Gobierno nicaragüense en los últimos días que han puesto en riesgo la integridad y la libertad de diversas figuras de la oposición, incluidos precandidatos presidenciales, activistas y empresarios nicaragüenses. En el documento agregan que Argentina y México se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con la hermana República de Nicaragua y seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona con independencia de su nacionalidad y profesión. El pasado mes de marzo el embajador de Argentina fue agredido verbalmente por unas personas en la ciudad de León al momento en el que se encontraba con Michael Healy, presidente del Consejo Superior de la empresa privada y el video fue publicado en las redes sociales. Este lunes en el comunicado conjunto ambas naciones concluyen que reiteran a sí mismo su disposición plena para colaborar constructivamente en la promoción del diálogo para que sean las y los propios nicaragüenses quienes superen esta situación por la vía pacífica, respetando la división de poderes, el respeto a las minorías, las garantías constitucionales y en general el pleno respeto al Estado de Derecho y todos los derechos humanos. María Esther Ordóñez, Acción 10.